Ya, you know, got money, what up? Oh, mis temas son duros como una Yukon Oh, no quiero una baby, quiero que sean dos Oh, la nota que tengo se fue dobeldow Oh, roncan que son calles y trabajan perpou Oh, mis temas son duros como una Yukon Oh, no quiero una baby, quiero que sean dos Oh, la nota que tengo se fue dobeldow Oh, roncan que son calles y trabajan perpou Cuatro putas brincando en mi cama En bustera dicen que me aman No sé si es amor o por lana Me vivo el momento, no sé de mañana Le quitamos la Dolce a Gabbana Enemigos se pintan de pana Traicionaron, me salieron ranas Le mandamos fuego desde una katana El ticket en un bulto mochino Los riffs estos son palestinos La corte y las tenis con vino Le mete a tu puta y conmigo se vino Se montó y chingamos de camino Es a fuego, le importa un comino La perco, la baja con vino La baby está dura, flopate y colcino Los panties blancos como kilos A Coulson le robamos el tiro Firme yo nunca me viro Y en contra de los míos tampoco compiro Cubetas de hielo pa'l frío Si el jockey se cae yo lo fío En puta yo nunca confío Cuando es de negocio siempre desconfío Por caja se compran las balas A mí la envidia no me sala Cobrando centavo en mi sala Cabrón coge el boli y te corto las alas Los burros llegan sin escala Burlado a TF y aduana Barrea vuelando a la güira Y yo le hago el pase directo pa' Dala Oh, mis temas son duros como una Yukon Oh, no quiero una baby Quiero que sean dos Oh, la nota que tengo se fue Los palos las cortes y chalecos conmigo cazando ando un teco Si te veo te mueres muñeco Me bajo y te lleno de hueco El palo no coge seguro Te meto luego te aseguro La cara te la defriguro Cambio de cepillo y vuelvo y me curo Como Pablo un narcoterrorista Moriste, te taché de la lista Saliste de noticias y revistas Te sentíe con tu puta por inta Cuidado que el diablo anda suelto Cuatro ojos nunca estoy envuelto Si me ronca cabrón yo te acuesto Ustedes se suman pero hoy yo los resto Con mi cone yo los quecho a 6 Pa' probar me solto 16 Los monto en un bolo directo Antes de que bajen de 56 Esa vuelta la gano por ley Ambicioso como Scarfei Un kilo de gol toni 4K Diamante en mi cuello los Frosted Flakes Ey Mera Esta es la firma Music Ey Mera dime Arkay Arkayo Uga Mera dime Chuma Pastillita Oye dime Dancy Oye Dielote Indique Stimfy Y NG la familia papi Esto es que es Money Gun Tienen que alinearse Y esta generación que se amarre bien Que no venimos fácil papi Ya ya Brrrr Yankiel